¡Suscríbete al canal! Este video no significa que voy a hacer el let's play completo de este juego, no sé si es muy largo o no Pero por lo menos un par de videitos para ver cómo brega la cosa, a ver si es de verdad que da miedo No he visto ni siquiera un trailer completo, empecé a ver un trailer y lo quité antes de poder ver algo que diera miedo No sé si es un trailer asustado o algo Porque quería evitar ver cualquier cosa Yo lo único que sé es que es un niño, un bebé, que camina por la casa de noche Así que vamos allá Ok, spaces to clean, control to grow and stand Click and drag to interact, open nurse, ok Parece fácil Hey sweetie, did you finish your drink already? You want to drop it from here ¿no? Vamos a ver. Ahí y ahí. Perfecto. Oh, mira a ti. Tú eres tan adorable en tus pequeñas pantalones. Ok. Feliz cumpleaños, querida. Wow, 2 años hoy. Ya, sin soplar la espera. Creo que conozco a alguien que está listo para una ceja. Chugga 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 choo choo. Aquí viene, a través del túnel. Choo choo. Uh, estaré... De vuelta. ¿Qué diablos pasan? ¿Qué diablos pasan? No. No puedo moverme. Hey, tú. Aguanta, que encontré. ¿Cómo qué es? ¿Cómo nos va a meter y descubrimos? Esa cara da miedo, esa cara da miedo. Ok, esto es como el intro del juego. Yo me imagino que lo que el DNB, pues la... o sea, en verdad no está pasando nada, debe ser su imaginación, es mi teoría sobre lo que él está viendo. Ah, yo podía hacer algo ahí. Ah, ahí avanza... La cara de la Mais sí que asusta, me cago en todo. Oh wow. Pero... Me cago en los tiros. Ok. Aquí, 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 aquí. Y ahora nos tiramos. Pero bendito, ¿te vas a tirar? Ok. 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 Ok, vamos a la caja. Es lo que quiero coger. Vamos a abrir aquí Pero sube Ay bendito no sube Ok y el oso Oh wow Hey you found me My name is Teddy nice to meet you hey what's your name I feel so creepy Not much of a talker yet hey Let's play a game I know I'll hide the pink elephant while you're not looking Come here turn around And cover your eyes Ok Ok There you can look now Ok Wow I come here wow You found it Wow is that a music box? Does it work? I can throw this I'm going to take the music box That's a nice melody I can throw this Ok 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 Oh Oh ¿Qué es esto? ¿Five thirsty animals Upon a dry, dry hill We could use a drink They sang and started to drill Unless we reach water With our newly dug well I think we'll have to bid Each other fare the well Oh Does it run? How do you start it? Round and round and round Hey, pick me up and carry me on your back I want to show you something We need some place very dark Oh, okay How about your closet? Okay That's what I'm going to show you I'm going to show you the closet Okay, now I'm going to It has to be darker Shut the doors completely It has to be darker Shut the doors completely I never Good This will do nicely Oh, fuck I hope there are no monsters in here If you ever feel scared In a dark place like this You can hug me tightly You might feel a little bit safer Oh, wow Oh, wow But the room close You can go Okay Oh, wow ¿Qué clase de closet tiene este niño? Ok, esto no... Ok, esto es un juego de un nene No puede dar miedo Esto me va a cagar tanto, me cago en la puta óspera Ok, esto es la imaginación de un bebé ¿Puedes escuchar eso? A ver, aquí no hay nada Vamos, vamos, vamos Creo que algo ha pasado No, no me jodas No, no me jodas ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en el clóset? Oh... ¿Estás jugando con tu amigo nuevo? Hola, señor Bear. Bienvenidos a ti. ¿Cómo estás hoy? Tienes que parar de esconder de la mamá. Espero que tengas un buen cumpleaños. Mamá estaría muy triste si no lo hiciste. Y ahora es hora de la cama. ¿Qué estás haciendo en el ninja? Porque mira el clóset, qué chiquito. Si vas a dormir ahora, puedes despertar mañana mañana y jugar con tu amigo todo el día. Ok. Cada niño y chico están dormiendo ahora, en todo el mundo. Y están esperando solo por ti. No deberíamos mantenerlos. Buenas noches, mamá. ¿Qué? El sueño. ¿Qué? 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 Ok. Imagino que habrá sido de noche. De noche. No veo nada Eh, ok Dito, ¿por qué no duermes toda la noche y ya? No, hay que despertarse Si el niño duerme toda la noche no hay juego Oh, wow ¿Qué? No puedo mirar para ningún lado La cuna, ¿eh? Se cayó solita Yo imagino que el niño no puede coger una linterna de por ahí Esto voy a tener que editarlo bien brutal porque ustedes van a... Esto es súper oscuro aquí Pick around corners ¿Qué corner? Si no me imagino que esto tengo que arrastrarlo para acá Para abrir la puerta Ahí, me traigo Ok Ahí está Mi escogez Una velocidad Era de la vuelta mí distingue Una velocidad Escogez Cuidado Coraos.. Ah, fue Gracias Algo no es correcto Necesitas encontrar a tu madre Si lo abrazo, veo la luz ¿Yo puedo abrir esto aquí? ¿Me puedo esconder aquí? Aquí no hay nada Hay que buscar a la mamá Ah, pero si lo abrazo, no puedo Tenemos un leoncito en la casa Es que el oso da más miedo que todo lo demás, cuando habla Es que es la primera caga que me dé Creo que la madre colecciona abrigos, ¿eh? Me voy a hacer un poco de aire Número un poco de aire Voy a apagar el puto televisor este de mierda Ok, 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 ok Ahí está, yo haciendo más ruido que el mismo fantasma que hay aquí Vale, pero ábrelo Wow, wow, ábrelo Quiero ver qué hay adentro No, ahora no quiere abrirlo Me cago en la puta óspera Pero y por qué no lo quiere abrir Ok Vamos a chequear Vamos a ir por aquí Arriba no hay nada ¿Qué carajo fue eso? Os like frutos Bueno, yo me imagino Que tengo que venir por aquí Y... Tengo que coger esta silla para abrir la puerta Ok Pero bueno Carajo de esta mierda Pero tú ves Esa colección de abrigos que hay aquí Que por aquí no es Porque yo me imagino que eso es para salir a la calle Te quiero correr Que por aquí hay algo Te quiero correr Pero... Ahí está. Pajas abriguito ¿Puedo treparme aquí? Ah, nos vamos Ah, wow, ¿cómo yo llego ahí? ¿Puedo buscar una silla de acá? Es que cuando él agarra algo, suelta el muñeco No puedo No puedo meter esa silla ¿Hay otra cosa aquí? No puedo agarrar eso No puedo trepar aquí Ah, esa mierda Ahí está Ahí está Ok Nos trepamos acá, nos trepamos acá Ok ¿Esto está el cuarto de la mamá? Oh, aquí estamos a salvo ¿Esto es el cuarto de la mamá o no? Es que aquí va a pasar algo Es que aquí va a pasar algo Ok, seguimos ¿Qué es esto? ¿Por aquí no era que me hubiéramos venido? Bueno, no se va a pasar algo Bueno, no se va a andar ahí Sí, claro No hagas eso Ok ¿Qué hay aquí? Ok Guo Pues Gracias.